Dear students, welcome to another English class. My name again is teacher Rafael. Welcome to this class. Today we are going to learn I want. Hoy vamos a aprender I want. La clase pasada vimos I wish. Este es un poquito diferente. Los dos expresan algo que nosotros queremos o nosotros quisiéramos. Pero wish sería un poco más como que imaginario. Y I want es algo que tú quieres. I want. Repeat after me, please. I want. I want. Very good. Hoy vamos a ver I want con estos dos verbos, acciones que ustedes ya conocen. Have or have. Y be. Recordemos que have es tener. Y be es ser. ¿Ok? Primero vamos a empezar con I want to have. I want to have. I want to have. Very good. Que sería algo como yo quiero tener. Ok. This girl is sad. This girl is sad. Está triste. Ella dice I don't have a dog. ¿Sabes qué significa esa frase? I don't have a dog. Don't nos está diciendo que no. Entonces, si borráramos, si ocultáramos esto sería I have a dog. Sería yo tengo un perro. Pero I don't have a dog. Estamos diciendo que yo no tengo un perro, ¿verdad? I don't have a dog. Pero aquí ya la niña está deseando algo. Bueno, en este caso vamos a hacer algo que quiere. Imaginando, imaginando. Se imagina teniendo un perrito. ¿Qué es lo que esta niña puede decir? I want to have a dog. De nuevo tenemos a esta niña. I don't have a dog. I don't have a dog. I want to have a dog. I want to have a dog. En este caso, estamos expresando yo quiero tener una muñeca. Y en el caso pasado, yo quiero tener un perrito. I want to have a dog. And I want to have a dog. Cualquier cosa que nosotros tengamos, nosotros tenemos que agregarle esta parte de acá. De ahí siempre todo esto de aquí atrás va a ser lo mismo. I want to have. I want to have. I want to have. Siempre va a ser lo mismo. Lo único que va a cambiar es lo que le sigue. Una muñeca, un perro, un gato, lo que ustedes quieran tener. Aquí les doy algunas acciones, actions, con las que vamos a estar trabajando esta semana. Have a cat. Have a cat. Ahora en una sola frase. Have a cat. Have a nice house. Have a nice house. ¿Todo junto? Have a nice house. Tener una casa bonita. Have a doll. Have a doll. ¿Todo junto? Have a doll. Tener una muñeca. Have a video game. Have a video game. ¿Todo junto? Have a video game. Very good. Tener un video juego. Vamos a pasar ahora con I want to be. Recordamos que era be. ¿Qué era be? Ser. I want to be. ¿Qué crees que significa? I want to be. Exacto. Yo quiero ser. I want to be. Imaginemos a este niño que se está imaginando en un futuro. ¿Qué tenemos ahí? Siendo. Se está imaginando que él les puede llegar a ser un doctor. ¿Cómo se dice doctor en inglés? Doctor. Él podría decir. I want to be a doctor. Si se dan cuenta. En vez de I want to have, le cambiamos el have por el be y le agregamos, ¿qué es lo que quiere ser? A doctor. Un doctor. I want to be a doctor. Veamos otro ejemplo. Aquí es el mismo niño imaginándose siendo un ingeniero. Él tendría que decir. I want to be an engineer. I want to be an engineer. Yo quiero ser un ingeniero. Si se acuerdan, en el ciclo pasado, en el segundo grado, vimos cuándo se usa an y cuándo se usa a. Recordemos, a va con las que son consonantes. Y an van con las que son vocales. E es una vocal, entonces va con an. D es una consonante, entonces va con a. ¿Ok? Ahora, ahora vamos a ver algunas professions con las que vamos a trabajar esta semana. Tenemos a doctor. Es muy parecido al español. Solamente que nosotros decimos doctor. La frase fuerte es aquí. Tor. Doctor. Pero en inglés es al revés. Sería aquí en doc. A doctor. A doctor. A doctor. Todo junto. A doctor. An engineer. Un ingeniero. Esto es un poquito complicado, pero vamos, practiquemos la pronunciación. Un ingeniero. Un ingeniero. Un ingeniero. Todo junto. An engineer. También aquí puede aplicar para hombre o mujer. A doctor puede ser un doctor o puede ser una doctora. A veterinarian. Los que cuidan de los animales. Entonces repetimos. Vamos allá. A veterinarian. A veterinarian. C. A veterinarian. A veterinarian. A veterinarian. Es una palabra larga, pero está fácil. Veterinarian. Y esta es una muy cortita, a chef, esta c, h, suena como una sh, a chef, a chef, a chef. Muy bien, ahora es tu turno de practicar lo que hemos aprendido. Pero recuerda, hoy vimos dos cosas. I want to have y I want to be. I want to have, yo quiero tener. I want to be, yo quiero ser. Puedes regresar el video cuando tú quieras para volver a ver las profesiones y los objetos que vamos a usar en esta semana. Y ahora puedes proseguir con tus tareas. Thank you very much.